En la ventana, acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con nieves con costrina, cadena ser. Luz y taquígrafos, que viene a significar claridad en los planteamientos y que quede por escrito para que conste. Es una frase que todos hemos copiado del cinco veces presidente de gobierno Antonio Maura, cuando dijo aquello de Yo, para gobernar, no necesito más que luz y taquígrafos. Pues bien, la taquigrafía nació como cátedra en España el 21 de noviembre de 1802. Fue entonces cuando se creó la escuela oficial de esta técnica de escritura que solo entiende quien la escribe. No hay un inventor concreto a quien achacarle esto de la taquigrafía, que es un conjunto de signos con los que se puede representar la palabra simultáneamente a su pronunciación. Pero sí se sabe que el asunto viene de antiguo y que ya el romano Cicerón tenía un esclavo que pillaba los discursos al vuelo gracias a que utilizaba unos garabatos para poder escribir a la misma velocidad que hablaba su jefe. Luego los pasaba limpio, claro. Bien, pues desde los tiempos de Cicerón hasta ese año de 1802 no habíamos oído hablar en España de la taquigrafía. Fue Francisco de Paula Martí el que logró que el gobierno de Carlos IV creara la cátedra de taquigrafía y quien publicó uno de los métodos para aprenderla. Se titulaba Tachigrafía castellana o arte de escribir con tanta velocidad como se habla. La primera vez que se usó oficialmente fue en las Cortes de Cádiz. O sea, que la transcripción de los debates para la creación de la primera constitución española, la PEPA, salió de los garabatos de los taquígrafos. Los taquígrafos de las Cortes, un aplauso a los que sobrevivieron a Manuel Fraga, son importantísimos porque recogen todo lo que sucede. Risas, insultos, aplausos, idioteces. Ellos dan contenido al diario de sesiones. Esos tochos que quizás debería consultar Pablo Casado, en concreto las sesiones de los días 23 de febrero de 1981 y del 3 de enero de 1874, para enterarse de cómo se da un golpe de Estado de verdad en el Congreso. En su descarga, hombre, decir que se entiende que no lo sepa, porque cuando el general Pavía asaltó el hemiciclo, Casado no había nacido y después no lo estudió. Y cuando lo asaltó Tejero, el líder del PP, solo era un bebé de 22 días. Pobrecito. 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 Gracias por ver el video.